este es el juguito del camarón con hasta sudando de este pobre paterno así cabalito decía yo de comerlo con una sopita solo toca tu paladar y se siente los ricos ya le diste a la heidi? no, vos queres? también está rico así bueno, pruebe este, pruebe este yo quiero probar este bueno, buenísimo ay Dios mío bueno, bueno pica más este que ese fíjate paterna, pruebe este, pica más este que ese con aquella está llorando como allá hay arroz que está mal con jugo, verdad? si, eso, eso, estamos diciendo pero mira, yo siento que es real más jugo después ¿tienes jugo? si no, si jugo a este le falta, este guisado para traer el otro volado como por aquí no hay que ver que está todo ya o sea que estamos organizados pues y así comemos de un solo pero la piña después la vamos a hacer si, si, eso es rápido bueno, el horno necesitamos el horno de todos modos ah, eso si ya se puede adelantar Camila ¿que? ¿se va a finar o que? ¿que? ¿podemos hacer eso ya? podes va a creer que acá me voy a poner un diablito para ponerle a los camarones yo le dije enrico me voy a poner un diablito y las cosas es cierto menos mal que porque yo cuando estaba pensando yo estaba pensando buena idea hasta después que me acordaba de lo que estábamos dije yo no ajá, tienes razón mejor no no pica tanto si y sin nada, nada, nada no, este sin nada bueno, sal, si, obviamente si, ya, ya si, ya lo necesitaba ¿a que le cayeron? mi bebé pues chica es que está bueno una tortilla dele estamos lavando la pacerola es que si está bueno viejo, usted está al palo está en la silla viejo a la Jenny o el papá o el papá Pei es la tortilla que llegó a la brisa así está bueno yo le dije pues para que vean que puede para que vean que puede que puede casarme ya o el silla está bueno está bueno está bueno déjeme rasparla vayan ahí ya te lavamos la cacerola que bueno está telita y es el milagro que nos visita que viene a tiempo ah, con razón estás aquí desgraciado ya decía yo yo estoy viendo ya seguramente seguramente decía David le estoy ayudando ya ve ya yo dije ¿por qué no se ha movido de allí? como no si la telita está aquí ve ay que mi ex cuñadita no lo conoce uno hombre 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 tenía que ser hombre tenía que ser prueble ahí prueble como la siente que eso el de la mayela y viera que rico está el pollo con salsa de hongo está rico riquísimo ¿como en la jeita? voy a poner en la jeita ¿como en la jeita va? oye ¿como en la jeita vas? ¿como me llamas? ¿como en la jeita? pero seguimos hablando porque todo eso me gusta que mucho la mitad lo que pasa es lo que se guarda y hacemos aquí para los bichos no se iba solo riquísimo con un gran sabor así como que rica está quedando la comida mira los camarones bueno la comida del ambiente de la jenny de la jenny riquísimo quizás de los mejores que conmigo así como en guisado la lo de la nadie y los hongos con chile a la peña un poquito ya pero no está picante nada vaya a este que están los planes aquí también maduras pasaron de maduras pero me la gato la caca bueno así que vaya no pasa nada ya con la canela pero yo creo que solo esa está solo esa creo que está así que la que le dije a pey que se olía como a pasada a chicha gracias así iría más bien heidi te he visto cambiar de tres veces de ropa y ya te miro chuca otra vez más que tres veces te cambias y yo que te estoy criticando para que me salgas así yo no te he dicho nada que está bueno se quiere decir que han dado oficiosa yo que te estoy diciendo algo yo no te estoy diciendo nada malo yo no he estado sentada y porque así tan agresiva ahora no es para nada agresivo va que a la fátima como llegó no es para nada yo no estoy agresiva mi amor yo no estoy feliz yo no estoy feliz ando feliz usted anda feliz feliz y contenta de estar feliz y contenta de estar feliz y la gente anda feliz y feliz que en el viaje vas a andar bien va si por eso vamos a ir mañana es que si fíjese que en parte no se me sentí nada porque amanecí con el periodo va ajá porque obviamente yo sé que me viene el dolor pero ahorita como he estado tomando pastillas desde anoche me lo he mermado tranquilizado controlado controlado ajá controlado no me he agarrado como me agarró en Colombia sí el tuyo sí pero lo que me alegra es que ya estuvo y ya lo voy a estar bien entonces solo hay que controlar cualquier otra cosa no? ahorita ya no siento ya lo mismo nada como que nada sí hoy ya me ha dado hambre es bueno pero es que quizás conforme va calentando el cuerpo va si en parte o va mejorando no ha tomado medicina ni nada tampoco ah vaya entonces también el efecto de la eso la tienen que lavarlo bien ya estaba no hay otra zarola ahí deja toda viejita toda rota no hay nueva de eso no trajimos nuevo bien yo creo que hay yo lo espero con así este viaje sí más que voy con las personas que me llevo bien mam con las personas que quiero eh ajá más chuga más chuga usted también pero más chuga no porque usted es mi hermana no pero últimamente no va a negar que ha preferido a chugar antes de nadie no camila no nos vamos a dar paja no cuando yo te dije quién crees que te voy a dejar chugar o yo que dijiste vos ah bueno que estaba hablando con ella va lo de ella que la preferís a chugar que ella también pero que es feo sentí yo cuando yo llegué en la cuadra y me llegué en la cuadra y chuga no la quería dejar y llego yo con la cuadra y y me hizo una carita así va y después le pregunté como vi que la estaba insegura dije yo camila te vas a ir conmigo te vas a ir con chuga que ya te despreció con chugar me voy a ir ya dije yo porque uno es tan mal de meterse en peleas de pareja es lo que yo pensé es mejor no no pero mireme yo en una parte siempre voy a elegir a la gente una parte una parte siempre la voy a elegir porque no me comete un gran agosto buscando morada pero le voy a decir algo ajá esa yo no le voy a decir algo por ejemplo espereme espereme traje cebollines eso lo vamos a ya estuvo una de cebolla eso para la pasta para el rochino vamos a hacer los cebollines un montón que traje por ahí tienen que estar y eso lo vas a hacer cortadito de redondo así mira de este tamaño no cuadrado sino que así redondo ajá mire por ejemplo va yo ya he pasado por eso de preferir una pareja ajá que los amigos pero uno así aprende va mire disculpe que le diga lo que le voy a decir va pero esta piña no se puede usar para eso esta demasiado armadura asi que como vamos la yo solo quien quiere piña si con los otros chiles esta es para la pasta o para quien esta pasada esta solo para el arroz y falta para la pasta quien quiere piña ay no tiene juguito de camarones 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 no quiero probarlo que es pues si es un error ah estaba aconsejándolo a ella camila camila esta muy madura esta muy madura esta muy madura esta muy madura mire papi 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 melo papi 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 Yo tengo presente en mi mente, como yo le dije ya, que uno, mire pues, no te entendí nada, yo tengo presente eso en mi mente, y por eso yo le dije, no todo es para siempre, vaya yo lo tengo. Lo tenés presente Camila, pero el problema es que no te das cuenta de que estás cayendo en el error, o sea, prácticamente lo tenés presente, pero no lo aplicas a tu vida, a eso me refiero, y como dice la gente.